¡Gol de Colombia, Luis Díaz! Una de las zapatas, meto el centro cuadrado. ¡Llega primero Díaz! ¡Gol de Colombia! ¡Y pica la pelota Díaz! ¡Va, va, 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 va! ¡Díaz! ¡Golazo! ¡Abriel para Díaz! ¡Engancha Díaz! ¡Le dio Díaz! ¡Golazo! ¡Gol right over to the left flank! All pretty excel! ¡As upCak 유ad av Great Greensteiner! ¡Gol de Colombia, Salahaba Díaz! ¡Ahora Parliament! ¡No es un rato para Liverpool! ¡ motors De Díaz, allá va Luis Díaz y ese pelota termina adentro Perfecta Luis Díaz, correcta, luego le viene votando y la pone perfecta Un pequeño control que es muy bueno